Todo el mundo expectante ya en red están muy pendientes de este momento. Ya va a salir el Señor de la Esperanza, que además este año, como bien decíamos antes, la agrupación Redención va a estrenar una marcha dedicada a este Cristo, que será ya bien entrado en el barrio. Vamos a ver esta salida del Paso de la Milagrosa. Hay que recordar que el Paso de Cristo es un paso que se adquirió a la Hermandad de la Asaltación de Jerez de la Frontera. Es uno de los pasos con más trabajaderas que procesionan en la ciudad de Sevilla. Sí, muy grande. Túnica se intuye burdeo, ¿no? Este año, Manolo, la túnica de Sevilla. Coral, lo comentaba antes de nuestra compañera Chantal de la Cruz. Una túnica coral donada por unos hermanos que ya ha estado ataviado con esa túnica y este año se la han colocado. Es una cofradía con una apuesta estética muy curiosa, muy definida además, que por otra parte dota de enorme personalidad a esta cofradía. Es importante que las cofradías tengan esa bandera con la que arrastrar y llamar la atención de la gente, para que nos acerquemos. Nube de incienso que nos insinúa, pero no nos deja ver la belleza del Señor, que va a enseñar el hombro derecho, es una imagen portentosa, Manolo. Esta imagen cayó de pie desde el minuto uno que llegó, la Virgen de Paco Buiza y el Cristo fabuloso. La manda apostó fuerte y sabía apostar y apostaba sobre seguro cuando apostó para hacer este misterio con Navarra Arteaga. Yo creo que es un conjunto que encaja perfectamente en la ciudad de Sevilla y cuando se presentó el Señor de la Esperanza, pues la verdad que todos los que estábamos allí presentes, pues todos asentimos con la cabeza, porque era una obra que iba a quedar para la ciudad de Sevilla. Hoy hay piezas en la calle, obras del Señor, de Fernando Murciano, de Álvarez Duarte, todos autores vivos y solventes, de Navarra Arteaga, menudo día hoy. Es un día muy completo, muy completo. Muchos imagineros sevillanos, está sonando el martillo, ahí está el paso al cielo. En el momento que los compañeros me digan, yo guardo silencio, que usted sabe que no me gusta molestar, que yo sé que la Semana Santa de Sevilla se cuenta sola. Lo que hacemos nosotros es aportar algún dato que te pueda venir bien para ver todo esto. Saludamos también, quiero saludar a mis amigos del restaurante El Atún, muy cerquita de aquí, que me atienden, que es gloria bendita. Además hacen unos garbanzos con bacalao allí. Bueno, son cofrades, tienen puesto el correo, como tantos bares de Sevilla. Si estás en un bar y me quieres decir que tienes puesto el correo, dime dónde es el bar. Dímelo. ¿En Sevilla o fuera de Sevilla? A través del ordenador. Va a salir el paso de misterio de la milagrosa. Intuye desde aquí que en la delantera va un lazo negro, un señal de luto, Manolo, ahora veremos. Sí, en el costero derecho, estamos viendo cómo lleva un lazo negro, en la base del candelabro. Vemos ese lazo negro. Pues poco a poco estamos viendo cómo se acerca el dintel a la puerta y ahora vamos a ver cómo se tiran los dos costeros a tierra. Y la guardia judía, Manolo, que veíamos a pie de cofradía, parece haberse subido ahí. Van vestidos exactamente igual. Ahí está el paso que ahora mandará a tierra un poquito el capataz para que salga con mayor solvencia. Lo están viendo ahí. Esa manera de andar indica que la cuadrilla se ha echado a tierra un poco para abrir las piernas, el compás y poder sacar el paso de misterio. Ahí lo tienen ahora. Faltan algunos aditamentos, ¿no? La antorcha del guardia judío. La antorcha, el casco del guardia judío que va detrás, o del romano que va detrás, a caballo. Estamos viendo cómo vamos sacando poco a poco ese paso de misterio. Y en breve vamos a ver cómo se levanta a cielo de Sevilla. La antorcha, el casco del guardia judío. Está el Cristo de la Esperanza en el puente del Cedrón, en la calle. Nos comenta la compañera Chantal de la Cruz, desde el lugar de la noticia algo muy hermoso. Nos ha dicho justo en el momento en que ha salido el Señor, Ana Anterría, ha salido el sol. Ha salido el sol. El sol nos ha dicho Chantal de la Cruz que ha sido muy bonito porque parece como que la luz ha iluminado al Señor de la Esperanza en su salida. Y ya estamos viendo qué colorido pone esta cofradía en la calle porque la verdad es que lo comentábamos antes. Tiene un colorido, las imágenes que estábamos viendo, espectacular. Y encima con esa luz del sol de apoyo que tanto nos gusta y que tanto estábamos esperando. Debe haber sido muy bonito visto desde allí. Lo estamos viviendo en directo aquí en el Correo Televisión. Estamos viendo que también hay un relevo de costaleros y se está subiendo un prioste de la hermandad para poner los elementos que faltan en ese paso de misterio. Con este rezo quiero decirte que no existen comparaciones. ¡Gracias! 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 ¡A navegar con el galeón! ¡A navegar con el galeón! ¡Gracias! ¡A navegar con el galeón! ¡Gracias! Estamos ya lanzando la Semana Santa. Ayer era una jornada ciaga, la lluvia nos privaba de ciertas imágenes que estábamos acostumbrados a ver en el Viernes de Dolores, pero ya estamos viendo un sábado de pasión pleno, estamos viendo cómo, decía su capataz, navega por las calles de Ciudad Jardín a los sones de la Agrupación Musical de la Redención. Que pronto además estrenará esa marcha dedicada a este titular, el Señor de la Esperanza, En Tus Manos la Esperanza, la va a estrenar un poco más adelante, viene entrado en el barrio en la calle Varela de Salamanca, así que estamos pendientes de escucharla levantar. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.